Alex es un creativo de publicidad, lo encontramos, lo conocemos en un momento muy particular de su vida, donde parece que haya conquistado todo lo que él estaba buscando, o sea, un buen trabajo, una mujer y está a punto de conseguir el sueño de casarse, de repente todo se le cae por encima y sobre todo el hecho que su mujer le dice que no a la propuesta de matrimonio y de ahí una crisis muy grande de creatividad que se la lleva también en el trabajo y cuando se encuentra con ella la primera sensación que tiene Alex es de ser sí mismo, sin ser juzgado, sin ser empujado de ninguna forma y esto le da la sensación de poder finalmente abrirse al mundo y a poco, a poco, a poco, a poco, esto niño sube siempre más hasta que no encuentra el sueño, el sueño del faro, por ejemplo, el sueño de poder realizar las cosas que más le gustan. ¡Gracias!